Para Tunisia es un evento muy, muy importante, hay muchas cosas que podemos comprar aquí, equipamientos, productos farmacéuticos, y yo pienso que este tipo de reunión es una oportunidad para todo el mundo, especialmente para los empresarios, de ver cómo y cuáles son las posibilidades y oportunidades para diversificar y ver más allá. El Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene uno de los principios, y esto ya viene desde la iniciativa del presidente Lula, que fue la gran cúpula de los países árabes y países sulamericanos. Y desde entonces, el Brasil ha abierto puertas con varios países y intensificado las relaciones comerciales, bilaterales, multilaterales y ver con, así, auspiciosamente, que estas relaciones se intensifiquen. Y esto para el Brasil es visto con muy buenos ojos, es una política de Estado, este contacto prioritario con regiones geográficas del mundo. Y creo que este seminario que está ocurriendo con Tunisia nada más es que un buen reflexo de estas iniciativas oficiais en el sentido de abrir mercados y de aproximar personas y culturas. Es de suma importancia tener este estreitamiento, además de conocer un poco de la cultura y de lo que ellos valorizan. Saber un poco de esta troca y entender un poco de la necesidad del país de Tunisia en relación al Brasil y del Brasil para Tunisia fue extremadamente importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!